Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki-rumpa, taki-taki, 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 taki-taki-rumpa. Taki-taki-taki, eres un besito, un naki, cuya brota como Nanasaki, grande los motores Kawasaki, en la discota Jenny, llegaron los Ananaki, no le pague, el buggy sobresale de su traje, lo trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, el tío me hace lo que ella cree que ya se sabe, un taki no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki-rumpa, taki-taki, 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 taki-taki-rumpa. Taki-taki, taki-taki-rumpa. Taki-taki-rumpa, así-taki, taki-rumpa. Taki-t-taki, taki-taki, taki-rumpa. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it. Where my piggy bankers help you? My nigga, you need a feed it. And your sex ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this T-90 is undefeated. He said he really wanna see me more I said we should have a daycare At the level of getting school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me? You a bitch, I know I don't care, so this is a girl still I be talking, can't say, well I'm popping my ghost girl I'm a bitch bitch and I work like I'm broke still I don't look so big, but the hate be so The booty solo sale de mi traje No traje tanticito pa' que el niño no traje Que yo me sé lo que tú, que tú no sabes Dice que no quiere, pero si quiere, comele, me quitae Báilame como si puede la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rum Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki rum Taki-taki, 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 taki-taki Dejen en mi voz, make a girl on a run They keep movin' till the sun, don't know what you're going to be in the party It's a fiesta, go out your candles, una de siesta Better know what it's done, man Women talkie-talkie, once again, talkie-talkie, girl Báilame como si fuera lújima de ti Enséñame despacito, que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba